El PIRTE, o Plan Integral para la Recuperación de la Tórtola Europea, tiene como objeto recuperar las poblaciones de esta especie a medio plazo en la península ibérica. Extremadura es el primer territorio en el que estamos trabajando, gracias al apoyo y financiación de la Junta de Extremadura y el trabajo de la Federación Extremeña de Caza. La Junta de Extremadura apuesta por la conservación de la tórtola, por el simple hecho de que es una especie emblemática en la región y además de ser una especie emblemática, es un gran indicador de la calidad ambiental de nuestro campo. Desde la Fundación Artemisán y la Federación Extremeña de Caza estamos convencidos de que a través de una correcta gestión cinegética, un aprovechamiento sostenible, es posible la recuperación de la tórtola africana, europea, común en nuestros campos. Ha sido parte de nuestra cultura, parte de nuestros inicios y en las campiñas y dehesas extremeñas ha sido un ave muy abundante y muy apreciada. En este primer vídeo vamos a abordar las claves para cuidar los hábitats de nuestras tórtolas y así favorecer su reproducción. Una labor que muchos cotos ya realizan, pero que ahora es más necesaria que nunca. ¿Qué podemos hacer por las tórtolas en este sentido? 1. Aportar alimento en sus zonas de cría Donde más se puede actuar, donde mejor beneficio se puede realizar para la especie es en zonas de reproducción. El actuar significa aportar alimento, básicamente. La gestión más importante es el aporte de alimento. Y precisamente tiene que ser en estos sitios para que la tórtola lo utilice, ese alimento, y se beneficie en la reproducción. En zonas donde no son reproductoras, zonas no reproductoras, zonas que la tórtola va de paso, pues esas zonas no podemos gestionar mucho. La tórtola estará durante un tiempo en paso migratorio, estamos hablando de días, se cebará allí en campos de cultivo que haya y se marchará. Entonces, en esas zonas de paso o zonas no reproductoras, yo la caza no la veo tan justificable como en zonas donde hay reproducción y donde hay producción de la especie. La ubicación ideal para aportar alimento, que es la actuación más importante que se puede hacer para la tórtola, es aquella que esté próxima a zonas credenciosas, a zonas donde se la escucha, a zonas donde las vemos. Estas zonas deben ser las que tengamos que cuidar más. Un aspecto muy interesante en cuanto a la ubicación de los comederos es hacerlos próximos a los sitios de carencia de ellas porque es una especie muy comodona, le gusta tener el alimento cerca donde cría. Previamente hay que preparar el terreno, tenemos que preparar el terreno para que el grano se deposite directamente en el suelo y no se entierre o no haya vegetación que lo oculte. Entonces la preparación del terreno es muy sencilla, basta con pasar un tractor con una grada o con un cultivador y apelmazarlo un poquito, o bien con las rodadas del tractor, o bien con un rulo que lleve atrás o una viga, que lo vaya apelmazando un poco para que el grano sea visible cuando lo echemos. En caso de que tengamos otra fauna que se pueda aprovechar del alimento que nosotros echamos y que no es el objeto de gestión, pues tendremos que vallarlo. Si es ganado, pues con una malla ganadera bastaría, o incluso con un pastor eléctrico, pero es necesario que lógicamente el grano que echamos para la tórtola pues no se lo coman otras especies, sobre todo mamíferos domésticos o salvajes que no queremos. A la tórtola le da igual un poco si utilizamos, por ejemplo, una zona del centro del coto donde no se pase mucho por allí y tal, pues en esa zona se pueden utilizar los propios caminos que haya y echar el alimento directamente en el camino. Eso también lo he visto muchas veces y funciona muy bien, a la tórtola le viene muy bien. Pero podemos utilizar también, si no hay caminos o no queremos esta forma de hacer, utilizar barbechos, posíos, pastizales, para aportar alimento en estas zonas. Los tipos de granos más utilizados y mejores son granos de cereal, como el trigo. También es bueno hacer mezclas, aprovechar también algunas proteaginosas y algunas oleaginosas. Una mezcla muy buena es trigo en su mayor parte, por ejemplo, a mitad de esa proporción que sea de trigo y luego buscamos proporciones por igual de pipas, de beza, alvejones, que lo llama la gente, y colza. La colza es una oleaginosa muy apreciada por la especie. Sí, el periodo de aporte para dar alimento a las tórtolas sigue una regla muy sencilla. Cuanto antes empecemos, mejor. Es importante empezar, si podemos empezar a primeros de mayo, pues empezar a primeros de mayo. Mejor que a primeros de junio, ¿vale? Porque cuanto antes empecemos a echar alimento, mayor va a ser la disponibilidad que tenga y mayor va a ser el tiempo que ese alimento va a estar para que la especie lo aproveche y pueda realizar una reproducción más exitosa, tanto en número de pollos a sacar en una nidada como incluso en hacer varias nidadas. Dos, garantizar la disponibilidad de agua. Es una especie muy móvil, es una especie que se puede mover para buscar agua en uno o dos kilómetros o incluso más, dando un pequeño vuelo y por tanto no hace falta que lo asimilemos a bebederos de perdices o bebederos de otras especies de caza menor que necesitan tener en las proximidades el agua porque se tienen que desplazar y son peligros para depredadores, problemas de eficiencia en la búsqueda de este agua. La tórtola no tiene ese problema. Con que haya charcas, que la finca esté cuidada, con que haya puntos de agua también de la gestión del resto de especies, también se va a aprovechar la tórtola. O cauces cercanos, tablas de agua en cauces naturales, también le viene muy bien. Tres, tranquilidad y buenos alimentos. A la hora de aportar el alimento, tenemos que aportarlo en sitios donde no pasen coches, donde no sean visitados por gente, porque necesita estar ahí alimentándose tranquilamente. Es fundamental. En cuanto a la forma de aportar el alimento y enlazando con el tema de la tranquilidad, es muy importante que el aporte lo hagamos fuera de los momentos de máxima actividad. En esos momentos de máxima actividad, la tórtola va a estar alimentándose, va a estar en el comedero. Entonces, no debemos molestarla cuando se está alimentando. Hay que ir a aportar ese alimento en los huecos del día, a final de la mañana, al mediodía, o bien a última hora de la tarde, cuando ya no hay pájaros. Así evitamos molestarlas y que estén tranquilitas. Cuatro, ¿cuáles son los efectos de estos cuidados en las poblaciones de tórtolas? Con trabajos propios hemos podido demostrar que la especie en los lugares donde se lleva a cabo esta gestión de aporte de alimento, de tranquilidad y demás, es capaz de hacer más de una apuesta. Llega incluso a doblar el reclutamiento o lo que es la productividad de la especie, aumentar el éxito reproductor al doble. Se aumenta el periodo de reproducción, con lo cual la tórtola hace dos polladas en vez de una. Ese aumento en la amplitud del periodo reproductor se tarda en observar unos dos o tres años desde que se empieza en un sitio nuevo a aportar alimento. ¿Cómo lo hemos visto esto? Esto lo hemos visto en comederos que llevamos años siguiendo. Los cazadores en Extremadura son una pieza clave a la hora de la gestión de la tórtola, ya que solamente tenemos tórtolas en aquellos cotos y en aquellas zonas donde se gestiona la tórtola, donde ellos mismos son los que realizan medidas de gestión para poder ayudar a esa tórtola cuando llega de África a criar y que consiga coger energía para luego volver a sus lugares de invernada. Sí que tenemos esperanza de que las medidas que se vengan a desarrollar en la nueva PAC sí que sean medidas de apoyo a los hábitats de las especies características del medio extremeño y de apoyo a recuperar muchos hábitats perdidos y que medioambientalmente son muy valiosos. Hacemos un llamamiento a todo el sector cinegético para que continúe cuidando y gestionando las poblaciones de tórtola europea que tenemos en España y que por otra parte colabore en la recogida de datos que vamos a realizar durante estos meses. Queremos saber qué gestión se está realizando en los cotos, qué inversiones. Esto es algo que se tiene que conocer y que nosotros queremos que aflore. Y por otra parte vamos a promover un conteo nacional de tórtolas para mejorar nuestro conocimiento y de esta forma mejorar la gestión de la especie. La cuenta atrás para la tórtola ha comenzado y tenemos dos opciones. O la seguimos cuidando y gestionando y la cazamos de forma sostenible o dejamos de cazarla para siempre. Tú decides.